Ficha 1532 Buenas tardes, ¿Nombre? Chiripedio Gonzales Dime No, no, es una declaración de tránsito Ah, es que con ese nombre mínimo debió haber matado gallinas Jejeje, simpático Color de calcetines Rojos con bolitas amarillas Signo zodiacal Capricornio ¿Qué fue lo que pasó? Eran las 7 de la noche y yo iba manejando normal cuando veo una luz en el cielo La radio se volvió loca, se apagó el motor de mi vehículo Y fue entonces cuando sentí un golpe en el techo ¡Era un gondy! ¡Era un gondy! No ubiqué el modelo, pero me quebró el parabrisas A Lonnie solo se le quebró una luz giratoria ¡Me está vacilando! ¡Los OPNs no existen! ¡Vaya a hacer bromitas a otro lado! ¡El que sigue!